La oficina del Tribunal del Jurado de la Audiencia de Alicante ha aplazado hasta el martes día 11 la celebración de la vista de excusas de los preseleccionados para formar parte del jurado popular que volverá a enjuiciar a Miguel López como acusado por la muerte de la viuda del expresidente de la CAM. El desarrollo de esa vista había quedado prefijado inicialmente para este lunes día 3 pero ha quedado pospuesto por cuestiones de agenda y por cuestión de plazos. Se prevé que tras esa vista de excusas se pueda celebrar un segundo sorteo para completar la selección de los 20 aspirantes del jurado restantes ya que en el primer sorteo no se pudo localizar a los 36 necesarios. La repetición del juicio por el llamado caso Sala se celebrará entre el 3 y el 25 de mayo después de que el Tribunal Supremo aceptase el recurso de casación presentado por la acusación particular ejercida por el hijo primogénito del matrimonio Sala Martín. Lo que dice el Supremo en definitiva es que se debería haber realizado una previa comparecencia con las partes tanto las acusaciones como la defensa al objeto de que se explicaran primero esas partes procesales sin presencia de los jurados cuál era el motivo por el cual se tenía que devolver el veredicto a juicio de la magistrada y posteriormente una vez se hubiese tratado ese tema con las partes con lo que prevé el artículo 53 de la ley orgánica del tribunal del jurado ya explicar a los jurados cuál era el motivo por el cual se devolvía el veredicto. En lugar de hacerse esto así como prevé la ley se hizo todo en unidad de acto en un mismo acto y de hecho se explicó a los jurados sin hacer esa previa comparecencia con las partes cuál era el motivo por el cual se devolvía o se les devolvía el veredicto y eso es lo que produjo según la criterio del Supremo la nulidad por quebrantamiento de norma de procedimiento y la necesidad de tener que repetir el juicio. La muerte de María del Carmen Martínez se produjo tras recibir dos disparos en la cabeza el 9 de diciembre de 2016 en el lavacoches de un concesionario de vehículos de Alicante propiedad entonces de la familia Sala Martínez y regentado por el único acusado.